Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Dentro de América del Sur se encuentra Ecuador, un país que posee cuatro regiones, Costa, Sierra, Amazonía y las Islas Galápagos. Tiene una extensión territorial de 283.561 kilómetros cuadrados y más de 16 millones de habitantes. En la cordillera de los Andes, a 2.800 metros de altura en las faldas del volcán Pichincha, se encuentra su capital, el Distrito Metropolitano de Quito. Por su riqueza natural, geográfica, arquitectónica, cultural y estética, la UNESCO declaró Quito como primer patrimonio cultural de la humanidad en noviembre de 1978. Esta emblemática ciudad posee el centro histórico más representativo del Ecuador, además de ser el más grande y mejor conservado de América. Se encuentra ubicado en el centro sur de la ciudad, conformado por un casco colonial de 320 hectáreas, que incluye variedad de iglesias, capillas, monasterios y conventos. Así también como plazas, museos, casonas antiguas, imponentes edificaciones, republicanas y de inicios del siglo XX. En total, tiene alrededor de 130 edificaciones, donde se aloja una gran diversidad de arte pictórico y escultórico, principalmente de carácter religioso, inspirado en una multifacética gama de escuelas y estilos. El centro histórico de Quito tiene varios sitios turísticos. Dar un paseo por sus calles nos transporta al pasado, a la época colonial. Entre las más visitadas está la Plaza de la Independencia, o también conocida como la Plaza Grande. Allí se encuentra la Catedral Metropolitana, el municipio de Quito y el Palacio de Carondelé, que es la sede de la Presidencia de la República. Dentro del centro histórico también está la Iglesia de San Francisco, la Basílica del Voto Nacional, la Iglesia de la Merced, la Iglesia de Santo Domingo, la Compañía, la Plaza 24 de Mayo, el Panecillo y la calle más conocida de Quito. La Ronda es una calle tradicional, asociada con la bohemia y el arte de Quito de antaño. Sinónimo de gastronomía, artesanías y diversión, especialmente por las noches. El ambiente aquí en la Ronda hay mucho turista, mucho visitante, viene a ver lo histórico que es de Quito. Y viene y visita bastante gente. ¿Viene bastante gente? Sí, viene bastante. ¿Qué días viene? Nosotros, especialmente yo en mi local hablo desde el día miércoles, miércoles, jueves, viernes y salón. Entonces es ya tradición de Quito. Claro, es una tradición de Quito. Como ciudadano, para mí la Ronda es un símbolo para los turistas. Como usted podrá observar, aquí en la noche es donde se ha ocurrido la gente. ¿Desde cuándo empezó la gente a venir para acá como un sitio atractivo? La Ronda. Más o menos nosotros aquí llevamos como unos 5 años ya de servicio. Más o menos yo me imagino que en unos 10 años, aportunadamente, comenzó nuevamente la Ronda. ¿Algo más argumentaje para los turistas que vengan? Sí, que vengan, que vengan a apreciar lo que es la ciudad, lo que es Quito. Se aprecia aquí una vista hermosa, igual a lo que es el conocido, a lo que es el conocido, a lo que es la humanidad. Y que vengan a suerte con esto, porque aquí la seguridad, tanto por el extranjero nacional como por el extranjero policía nacional, está muy bien. La Ronda es la calle más antigua de Quito y vio nacer músicos pioneros del pasillo, pintores y a varios de los poetas más reconocidos de los años 30. Quito es un lugar del sueño, un paraíso para visitar, considerada como una joya de la humanidad. Sus habitantes nos brindan una calidad hospitalaria, invitando a propios extraños para que visiten Quito, luz de América. Mi Quito tiene un sol grande y las noches estrelladas, la luna por el oriente, alumbra en las madrugadas, la luna por el oriente, alumbra en las madrugadas. Romántico Quito mío, poblado todo en canciones, que brotan como en un rocillo, poetas y briseñores. Que quien llega a conocerte, no puede vivir sin verte. Balcones de otras ciudades, no oyeron más serenatas. Mujeres de otros balcones, no fueron tan adoradas. Como son las de mi Quito, luceros de su cielito. Como son las de mi Quito, luceros de su cielito. Que quien llega a conocerlas, no puede vivir sin ellas. Que quien llega a conocerlas, no puede vivir sin ellas. Gracias. 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 Gracias.